Ese cariño que te regalé Sí señor Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué me pasó? Tú eres tan linda Que hay una gran ángel Que no me tocó creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Ese cariño ¿Dónde vas a parar? Toma ¿Qué pasó con esta linda? Calle un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué te pasó? Qué tonto fui Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó?